¿Ya ha empezado Néstor? ¿Marín? Sí Bueno Vamos a comenzar como cada tarde que llevamos en estos días Gloria al nombre de nuestro Dios Vamos a empezar a a predicar en esta tarde la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 22 del libro de Génesis ¿De acuerdo? Saludaros a todos en el nombre poderoso de Jesús Vale, perdonad pero es que no estamos muy acostumbrados a transmitir en directo y algunos hermanos me llaman porque no se han conectado no saben conectarse yo tampoco sé muy bien hacer esto pero bueno, creo que vamos a ir aprendiendo hoy tengo una palabra de parte de Dios para tu vida para tu corazón en el nombre poderoso de Jesús saludo a mi hermano Miguel del polígono bendiciones para ti para tu casa Miguel llevamos unos días bueno pues con esta situación predicando a la iglesia desde desde el Facebook porque gracias al Señor pues mira tenemos este medio que es de utilidad para todos nosotros y y es una bendición donde los hermanos podemos seguir y estar en contacto y escuchar de la palabra de del Señor vale poco a poco los hermanos se están agregando de acuerdo mientras vamos dando tiempo vale que los hermanos puedan ir conectándose todos gloria al nombre del Señor y todo aquel que quiera porque esto es en abierto esto no es nada privado esto es la palabra de nuestro yo y y bueno deciros antes de comenzar las palabras de esta tarde que bueno que tengamos ánimo que el Señor está con nosotros sé que es una palabra que ya habéis escuchado mucho y quizás haya pasado a ser pues eso una frase hecha que parece ser que ha podido perder su sentido vale pero estas palabras no son palabras de hombre estas palabras no son unas palabras que nosotros hayamos inventado o que nosotros digamos es una promesa que está escrita aquí en la palabra del Señor Él está con nosotros y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor y Él lo guarda gloria al nombre de nuestro Dios deciros también antes de comenzar la palabra bueno claro otro consejo decir que estamos viviendo un tiempo que nunca hemos vivido y yo siempre he dicho siempre he pensado que durante este tiempo que no vivas es un tiempo que hay que aprovechar todos los tiempos para el cristiano son de aprovechar son de aprender y creo que que en esta hora en vez de estar un poco agobiado en vez de estar un poco ahí como que como que nos creamos tenemos ansiedad de estar así encerrado y de estar debemos de disfrutar y debemos de valorar nuestra familia Dios de todas las circunstancias Dios siempre saca algo bueno ¿de acuerdo? y estamos aprendiendo a buscar a Dios en familia estamos aprendiendo a cantar en alabanza estamos acostumbrados ahora estamos viendo ahora nuevamente como como nuestras compañeras adoran al Señor en voz alta como a lo mejor una de nuestras hijas que nunca hemos escuchado cantar o nunca la hemos escuchado adorar en voz alta ahora el Señor nos está dando a entender y nos está haciendo ver que tenemos grandes valores en nuestra casa y la iglesia es eso son familias gloria al nombre del Señor Dios creó familias y aquí estamos las familias de Dios para seguir adorando y glorificando el nombre del Señor bueno yo decía en esta tarde que íbamos a comentar íbamos a predicar de la palabra en el capítulo 22 del libro de Génesis voy a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la palabra del Señor dice así aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo Abraham y él respondió M aquí vuelvo a repetir aunque el pasaje es muy largo de acuerdo pero yo voy a ir explicando sobre la la marcha de la palabra para que si todos podamos enterar Dios te bendiga Antonio gloria al nombre del Señor Dios bendiga a todos y cada uno de los que se están conectando en el nombre de Jesús dice dice aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham y él respondió porque Dios le dijo Abraham y él respondió M aquí bien nosotros podemos ver en este gran relato de la palabra del Señor como Dios llama a Abraham y a mí lo que me llama la atención es que Abraham no se se turba de escuchar esa voz Abraham no se confunde Abraham no se asusta porque Abraham no estaba viendo Abraham estaba oyendo la voz de Dios y dice que dijo M aquí ¿saben por qué hermanos? ¿saben por qué Abraham no preguntó quién me llama quién eres qué es esto porque Abraham conocía la voz de Dios y ¿saben por qué conocía la voz de Dios? porque Abraham estaba acostumbrado a hablar con Dios por eso llegó hasta el punto de ser llamado amigo de Dios yo hoy te pregunto ¿cuántos de los que están escuchando en esta tarde se consideran amigos de Dios? Amén Aleluya y yo ahora vuelvo a preguntarte ¿cuántos en esta tarde pasan mucho tiempo hablando con Dios? solamente los que hablan con Dios y pasan mucho tiempo hablando con Dios son los únicos que pueden reconocer la voz de Dios dice la palabra del Señor que sin embargo Samuel cuando estaba durmiendo Samuel era joven y dormía en el templo dice que escuchó una voz que lo llamaba y le decía Samuel pero Samuel se confundía y se iba donde estaba el profeta o el sacerdote Eli Eli me has llamado y él le decía no, no te he llamado dice que pasaba de nuevo unas horas en lo largo de la noche y volvía a llamar esa voz y le decía Samuel y Samuel dice que volvía y se volvía donde estaba el sacerdote Eli y le decía Eli me has llamado así hasta tres veces y ya el sacerdote entendió que quien llamaba a Samuel era la voz de Dios como Samuel era joven y Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios sacerdote Eli le dijo mira cuando oigas otra vez esta voz tú le dices Señor eme aquí hoy en día hermanos hay muchas personas que cuando empiezan a escuchar a los predicadores o cuando empiezan a escuchar los mensajes no saben distinguir si es la voz de Dios o es la voz de los hombres quien los llama hay personas que se confunden como este profeta Samuel cuando era joven hoy más que nunca es tiempo hermanos que estáis escuchando esta palabra estáis escuchando este vídeo en directo de que sepamos ya distinguir que cuando se nos habla no nos hablan los hombres sino que es la misma voz de Dios en el nombre poderoso de Jesús hoy Dios quiere hablarte y quiero decirte que tengas tus oídos prestos y no confunda la voz de Dios con la voz de los hombres también decirte que es verdad que hay una voz de Satanás que esa voz si es verdad que tenemos que saber distinguirla y rechazarla de nuestra vida y quitarla que Jehová Dios lo reprenda dice la palabra del Señor gloria a nuestro Dios perdonad las molestias ya os digo que no sé muy bien utilizar esto dice la palabra del Señor que Dios hablaba con Abraham porque Dios le prestaba mucha atención a Abraham Dios hablaba con Abraham porque Abraham le prestaba mucha atención a Dios la palabra del Señor dice en el capítulo 10 del libro de Juan dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo digo algo todos todos hoy más que nunca en el tiempo que corremos es tiempo de que si damos la voz no de los hombres sino del buen pastor el pastor de los pastores Jesús 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 de Nazaret Aleluya dice la palabra que él no le dio vueltas a la cabeza dice la palabra del Señor que empezó porque Abraham podía haber empezado a decir bueno a ver Señor tú me llamas y me dices que sacrifique a mi hijo me pides y me dices que te sacrifique a mi hijo que te lo ofrezca en sacrificio Abraham podía haber pensado bueno vamos a ver esta voz me confunde esta voz me equivoca porque es el hijo de la promesa tú me has dado este hijo al cabo de los 100 años de una mujer que está estéril de una mujer anciana como Sara pero claro hermanos cuando nos empezamos a darle tantas vueltas a la cabeza a saber lo que hacemos que invitamos a la duda a nuestra vida y a nuestro corazón y nos llenamos de dudas y de temores Abraham cogió y no pensó sino que cogió y obedeció a Dios ¿saben por qué? porque lo primero que pensó Abraham no me has llamado a entenderte sino me has llamado a obedecerte yo quisiera que hoy más que entendedores fuéramos obedientes a la palabra y a la voz de nuestro Dios en el nombre de Jesús Abraham no solamente era amigo de Dios Abraham era su siervo y el siervo la diferencia es que siempre está dispuesto el siervo siempre está dispuesto a servir a su Señor gloria al nombre de Jesús ¿por qué? por amor sin embargo el esclavo se enfurece el esclavo cuando tiene que hacer algo se enfurece ¿por qué? porque no es siervo es esclavo muchas veces nosotros en nuestra iglesia gloria al nombre del Señor hay gente que no queremos ir a fregarla que no queremos ir a barrerla nosotros muchos en nuestra iglesia hay veces que no queremos ir por la noche a la oración a tocar la guitarra o a tocar el piano porque nos cuesta mucho trabajo pero te digo algo el Señor no quiere esclavos el Señor quiere siervos que obedezcan en el nombre poderoso de Jesús gloria al nombre de nuestro Dios dice la palabra del Señor que Él se levantó muy temprano Abraham se levantó temprano porque te voy a decir algo hermano cuando Dios te hable cuando Dios te llame no lo dejes para otro día no lo dejes para otro momento ¿sabes por qué? porque luego no lo haces si el Señor te llama el Señor te demanda el Señor te dice no lo dejes no te entretengas haz como hizo Abraham Abraham se levantó temprano este mensaje que yo quiero decir en esta tarde hermanos es lo que el Señor le pidió a Abraham Abraham sacrificame a tu hijo Isaac hoy hermanos el Señor nos pide sacrificio el Señor nos pide que quitemos de nuestra vida cosas que no nos están haciendo bien cosas que nos están estorbando ese es el mensaje de hoy en esta tarde aprendamos a sacrificar seamos obedientes para quitar lo que Dios nos pide que nos quitemos dice la palabra del Señor que se levantó muy temprano ¿saben entre otras cosas por qué Abraham se levantó tan temprano? porque ustedes se imaginan si Sara que es su mujer descubre que Abraham va a sacrificar al hijo seguro que Sara hubiera sido un impedimento porque lo hubiera dicho de ninguna manera vas a sacrificar al niño de ninguna manera vas a matar al niño te has vuelto loco este hombre se ha vuelto loco y qué pasa hubiera sido un impedimento pero Abraham era obediente Abraham distinguía la voz de Dios y Abraham no quería que hubiera impedimentos para servir a Dios Abraham quiso quitar todos los impedimentos que podían servir a Dios muchas veces hermanos encontramos muchos impedimentos en nuestra vida muchas veces hermanos cuando queremos ir a servir a la obra queremos servir en la iglesia siempre aparecen impedimentos siempre aparecen cosas siempre aparecen que hacer pero te digo algo en el nombre de Jesús lo primero que tienes que hacer es obedecer a Dios y sacrificar y apartar los impedimentos todo lo que te estorba que no viene de parte de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret siempre va a haber alguien que no va a querer que te acerques a Dios siempre va a haber alguien que se va a poner como obstáculo como barrera pero tú seas tuto como fue Abraham tú sé listo anticípate y no permitas que nada te quite de servir a Dios todos tenemos una Sara todos tenemos algo que nos quiere impedir todos tenemos algo en nuestra carne nuestro yo nuestra manera de ser que nos impide sacrificar pero hoy más que nunca vamos a quitar todo lo que nos estorba porque hay un Dios grande que nos está llamando hay un Dios grande que está preparando a su iglesia a su esposa a su amada para llevarla con él al reino de los cielos así es que en esta tarde quitemos lo que nos estorba en el nombre poderoso de Jesús dice la palabra del Señor que Abraham enalbardó su asno es decir Abraham tenía un asno y en aquella época los asnos tenían dos utilidades era la herramienta de trabajo que tenían y era la herramienta de transporte que ellos tenían ¿saben qué pasa? que la tenían preparada la tenía alimentada y la tenía lista es decir cuando necesitó su asno Abraham lo tenía preparado el Señor nos dio a nosotros unas herramientas unas herramientas espirituales no carnales unas herramientas con las cuales antes luchábamos en la gloria de Dios unas herramientas con las que antes defendíamos la iglesia defendíamos la obra defendíamos nuestra vida espiritual unas herramientas que hoy mucha gente las tiene en desuso que mucha gente las ha arrinconado y las ha abandonado las ha dejado debajo de un cajón las ha dejado debajo de una mesa las ha dejado en un lugar tirado hoy quiero decirte iglesia del Señor que es tiempo de recuperar nuestras herramientas de recuperar nuestras herramientas de trabajo con las que trabajamos para Dios si es intercediendo intercediendo si es predicando por las puertas predicando por las casas si es cantando en el coro no sé hermano no sé de qué manera era tu herramienta con la que trabajabas para Dios pero si la has descuidado y se ha deteriorado hoy el Señor te dice en el nombre de Jesucristo esta no es palabra de hombre es palabra de Dios para tu vida en esta tarde renuévate esfuérzate y sigue trabajando en esta obra porque tu trabajo no es en vano los hombres quizás no te valoren los hombres quizás no vean tu esfuerzo los hombres no van a previar nunca tu trabajo pero te voy a decir algo hay uno desde los cielos que no pasa nada por alto incluso tampoco el pecado tampoco el servicio de los hombres y te digo una cosa cuando llegue el momento Dios te galardonará cuando llegue el momento Dios te dirá siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pasa el gozo de mi Señor te hará como hizo con el Rey David cuando todo el mundo lo tenía arrinconado atrás su propia familia él dijo no hay uno que aún no está aquí que es el que yo he escogido como Rey cuando sea tu tiempo Dios te pondrá en tu lugar pero te digo algo no pierdas tus herramientas no pierdas con lo que eras útil en las manos de Dios en el nombre poderoso de Jesús hoy hay personas igual que se atrofian los músculos igual que el cuerpo cuando deja cuando deja de ejercitarse entra en la pereza y en el desánimo así pasa con el espíritu hay personas que dice la palabra del Señor que puede ser que estén atrofiadas que puede ser que estén paralizadas dice en el libro de los hebreos capítulo 12 y versículo 12 dice ahora ya no es tiempo de que estéis parados no es tiempo de que estéis durmiendo es tiempo de que levantéis vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas que de nuevo forméis ese ejército que yo tengo en la tierra que de nuevo forméis ese ejército de Jehová para que sigáis luchando en contra de todo lo que se opone a la obra en el nombre poderoso de Jesús y que Satanás sea reprendido en esta tarde reprendemos todo virus de muerte que está matando en el mundo entero reprendemos toda obra de Satanás reprendemos todo lo que vaya en contra de la iglesia reprendemos todo lo que vaya en contra de la palabra de Jesucristo reprendemos todo aquello que impida que las almas se acerquen a Dios hoy iglesia tenemos un cometido sobre todos y es como Cristo los reconcilió con el Padre nosotros según el capítulo 5 verso 18 del libro de los Corintios debemos de reconciliar al mundo con Dios hoy háblale a tu hermana ahora tienes la oportunidad háblale a tu hijo háblale a tu padre háblale a quien necesite de tu palabra de la palabra del Señor a los que más cerca tienes y llévalos a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Jesús te digo algo espero un gran avivamiento de Dios para España espero un gran avivamiento de Dios para la obra a todos los que me estáis escuchando estoy pastoreando por la misericordia de Dios y con orgullo lo digo porque es algo que Dios te permite porque los hombres no somos nada y hoy las almas vienen a mí incluso por videollamada vienen arrepintiéndose al Señor incluso vienen y me piden oraciones para que ellos puedan acercarse me prometen que van a volver al Señor y te digo algo estamos esperando estamos esperando ese gran avivamiento todas estas armas que el diablo está usando en contra de la iglesia Dios las va a volver y las va a usar para beneficio de su obra te digo algo a Satanás si nos escuchan esta tarde nunca vas a poder adelantarte a los planes y a los propósitos de Dios Dios te está dejando cuerda Dios te está dejando que tú hagas pero cuando él empieza a retomarla las iglesias van a reducir las iglesias van a resurgir y de nuevo nos vamos a juntar todos adorando y glorificando en nombre de nuestro Dios y predicando su palabra en el nombre poderoso de Jesús aleluya los contentos desde su casa griten un potente amén aleluya gloria al nombre de nuestro Dios miren seguimos con la palabra que en esta tarde es muy bonita de sacrificar y de quitar aquello que Dios nos ha pedido aquello que Dios nos ha demandado dice que cortó leña para un holocausto Abraham cortó leña para el holocausto ¿saben lo que era el holocausto? el holocausto era el holocausto era una ofrenda de amor que se hacía voluntaria para Dios ese era el holocausto dice la palabra del Señor que Abraham iba a sacrificar a Isaac a su hijo en holocausto holocausto según el libro de los levíticos era una ofrenda voluntaria que se hacía para Dios dice que no la palabra del Señor dice dice y cortó leña para el holocausto fíjense fíjense en los detalles no dice cortaron leña para el holocausto Abraham llevaba a sus siervos pero Abraham fue el que cortó la leña ¿saben por qué? porque él entendía que no podía darle nada a Dios que no le costara él no quería darle a Dios algo que fuera gratis ya os dije una vez y vuelvo a predicarlo ahora en el capítulo 24 y versículo 24 del segunda de Samuel dice que el rey David fue a comprar una era para sacrificar los cautos a Dios y dice que el hombre le dijo mira mi rey coge la era yo no te cobro nada coge la era coge la leña coge el ganado y le dijo David Dios me libre Dios me libre de darle a Jehová algo que no me cueste las iglesias y las personas han entrado en la pereza y en el desánimo las iglesias han entrado en la pereza y en el desánimo y saben que pasa que esto está pasando factura las iglesias no queremos trabajar para Dios queremos siempre hay un grupo pequeño hay un remanente que son los que hacen las cosas si no está el coro está el pastor solamente hay poco hay poco sacrificio hay poco holocausto saben por qué miren el holocausto se ponía la leña y encima se ponía el sacrificio se pegaba fuego a la leña y luego se degollaba el sacrificio se degollaba al animal la leña está simbolizando la madera simboliza humanidad y saben que pasa que la madera debe ser quemada para que se pueda hacer el holocausto el fuego está hablando del espíritu son dos cosas contradictorias la madera hay que quemarla con el fuego y nosotros debemos de humillar nuestra carne por medio del espíritu es la única manera de sacrificar es la única manera de poder quitarnos lo que nos está estorbando de poder quitar aquello que a Dios no le agrada los tiempos se están acortando la venida de Cristo está pronto perdóname mejor dicho el rapto del Señor está pronto a por su iglesia no es tiempo de ahora guardar todo lo que haya en nuestros corazones todo lo que haya en nuestras vidas que a Dios no le agrada es tiempo de sacrificar es tiempo de quemar la madera es tiempo de humillar la carne es tiempo de decir no a nuestros propios deseos es tiempo de decir no a nuestro orgullo no a que no perdono a que no quiero amar a que seguir con mis costumbres o con mi rareza es tiempo de dejar que el espíritu crezca y que el fuego siga ardiendo y ardiendo porque te digo algo en el libro de los Levíticos el Señor le daba una orden a Moisés y que el fuego nunca se apague en el altar que el altar siempre tenga el fuego encendido os voy a decir algo iglesia del Señor hay mucha gente que el fuego de Dios se ha apagado en su vida hay mucha gente que ha dejado que este fuego se apague y ahora te cuesta mucho trabajo reanudar ahora te cuesta mucho trabajo acercarte a Dios hoy hay mucha gente si algo tengo para predicar es que solamente quiero predicar la verdad de Dios hoy hay mucha gente que se está acercando a Dios por miedo por miedo al coronavirus por miedo a la muerte por medio a la infección por medio al que pasará pero te digo algo no te acerques a Dios por miedo acércate a Dios como te estás hace como se acercaba a Abraham por medio del amor por medio de la voluntariedad nadie lo obligó a sacrificar a Isaac Dios le estaba dando a Isaac porque él amaba a Dios ¿saben qué significa la palabra Isaac? ¿qué quiere decir Isaac? Isaac quiere decir risa Dios le estaba pidiendo lo que más le gustaba a Abraham lo que más amaba Abraham en la tierra era su hijo Isaac Dios se lo estaba pidiendo ¿saben por qué? porque tenemos a un Dios celoso tenemos a un Dios que no quiere compartirnos con las riquezas de este mundo con los tesoros de esta tierra tenemos a un Dios celoso que no quiere compartirnos con nada ni con nadie tenemos un Dios celoso que quiere que todo nuestro corazón sea para él esto no quiere decir que no amemos a nuestros hijos no nos se confundan pero Dios tenía que demostrar Abraham tenía que demostrarle a Dios a la humanidad y a todos nosotros hoy que por encima de su hijo por encima de lo que más quería estaba Dios y hoy te digo yo a ti algo si lo que Dios te está pidiendo no es tan costoso si lo que Dios te ha dicho que te quite no es como entregar a un hijo tú sabes lo que tienes que quitarte ¿por qué no se lo das a Dios? mire seguimos con la palabra del Señor dice que cuando llegaron donde Dios le había dicho Dios lo mandó a sacrificar en los montes Moriá el monte Moriá estaba a tres días de camino de donde se encontraba Abraham Abraham no estaba sacrificando a su hijo por un calentamiento Abraham no estaba sacrificando a su hijo porque lo había cogido lo había dicho lo había hecho no Abraham tuvo tres días para pensar lo que hacía Abraham pudo pensar durante tres días si quería sacrificar a su hijo o no quería sacrificar a su hijo ¿qué quiero decir con esto? Dios no quiere hombres Dios no quiere mujeres en su iglesia explosivos que hoy se acercan a Dios mañana oramos por ellos reconcilian con Dios y empiezan a hablar en lengua empiezan a danzar en medio de la iglesia empiezan a profetizar y a la semana siguiente ya no los vemos por ningún lado el Señor quiere hombres y mujeres que vayan poco a poco pero con pasos firmes sabiendo lo que hacen y sabiendo lo que quieren en el nombre de Jesucristo hay personas que dicen yo es que esto no lo hago porque no lo siento eso es un engaño ¿saben por qué? porque miren las cosas no se hacen porque las sintamos yo hay tardes que no siento de ir al culto porque estoy cansado pero eso es un engaño eso es la carne que está cansada hay veces que no sentimos de orar pero no es eso estamos cansados si tú no haces las cosas solamente cuando las sientes mañana dejarás de sacrificar y dejarás de servir porque cuando dejes de sentir dejarás de hacer nosotros no nos guiamos por sentimiento nosotros nos guiamos por fe en el nombre poderoso de Jesús mientras subían estos montes gloria al nombre del Señor tanto Abraham como su hijo Isaac dice la palabra del Señor que su hijo pequeño empezó a preguntarle su hijo su hijo era un chaval joven porque dice que le cargó con la leña no sabemos exactamente qué edad podría tener sabemos que los hijos ya a partir de los 12 años pasaban a la custodia del padre a que el padre los enseñara a cazar enseñara sus costumbres y dice que empezaron a subir a aquel monte de Moriá y dice que el niño al parecer era un zagar ya mayorcillo y empezó a decirle padre llevamos los utensilios para hacer fuego llevamos los utensilios llevo la leña pero padre ¿dónde está el cordero? ¿sabe lo que le estaba diciendo? padre me vas a matar por agradar a tu Dios Isaac había visto a Abraham hacer muchas veces los sacrificios Isaac había aprendido de su padre que había que sacrificar que había que ofrecer a los caustos a Dios ¿y sabe lo que empezó a decirle? esa era lo que le estaba diciendo padre tengo miedo te veo de una manera rara en estos tres días te veo serio padre me vas a matar por agradar a tu Dios quizás esas no eran las palabras pero era la intención que Isaac le estaba hablando a su padre y cuando le preguntó padre ¿dónde está el sacrificio? ¿dónde está el animal? estas palabras se clavarían en el corazón de Abraham como un puñal como un puñal más grande que el que llevaban para degollar aquel cordero que en este tiempo ahí no estaba y Abraham sufría Abraham se lo lió porque era su propio hijo quizás empezaron a quebrantarse los dos subiendo aquella montaña subiendo aquel monte y Abraham dolorido en el corazón por las palabras de su hijo pero Abraham no había ya quien lo detuviera Abraham había decidido sacrificar a su hijo Abraham había decidido obedecer la voz de Dios hermanos más que nunca hoy no mires tus propios intereses no mires lo que a ti te beneficia o que aparentemente crees que te beneficia es tiempo de que obedezcas a Dios sacrifiques y quites todo lo que te estorba en el nombre poderoso de Jesús no sé si Dios te está pidiendo fíjense que poco a lo mejor te está pidiendo que no fumes a lo mejor el Señor te está diciendo que no maldigas que perdones no sé lo que Dios te está pidiendo pero tú sí sabes lo que tienes que dejar dice la palabra del Señor que Isaac no puso obstáculo Isaac no salió corriendo Isaac permaneció quieto es más le dijo átame fuerte ¿saben por qué? porque Abraham le había enseñado a Isaac que lo más importante y lo primero que tiene que haber en nuestras casas es Dios quiero decirte que ahora más que nunca que tienes el tiempo de enseñar a tus hijos de enseñar a tu compañera de enseñar a tus hermanos que hoy más que nunca les enseñes que lo más importante que podemos tener en nuestras casas es a Dios ¿saben lo que hizo el Señor? dijo como no me has rehusado a tu hijo Abraham ahora te bendeciré con un pacto que haré contigo de una manera grande para Dios Abraham ya había matado a Isaac porque cuando dice que levantó el cuchillo y fue a matarlo dice que escuchó una voz del cielo que dijo Abraham detente Abraham detente porque hoy he podido comprobar que para ti no hay nada más importante que yo de esa manera le dijo ahora te bendeciré de una forma especial mira hay algo que le estás pidiendo a Dios que quizás todavía no te lo han dado estás esperando una bendición para tu vida y quizás Dios todavía no te la ha concedido ¿sabes por qué? porque no has sido obediente y no te has quitado lo que Dios te ha pedido por muchas cosas que tengas nunca van a ser más valiosas que un hijo y aquí tenemos la prueba de que a Dios se le ama por encima de todas las cosas quizás cuando te quiten lo que estorba cuando sacrifiquen lo que es verdad Dios te ha dicho Dios tiene una grande bendición para ti para tu casa y para los tuyos mire le voy a decir algo estos montes de Moriá unos años más tarde se llamaron monte del Golgota el mismo monte donde murió Jesucristo fue el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac volvemos a vivir la misma imagen volvemos a vivir la misma estampa la misma escena un padre entregando a su hijo esta vez no era Abraham esta vez era Jehová de los ejércitos esta vez no era un niño de 14 años esta vez era Dios hecho hombre era Jesucristo el hijo de Dios y saben que pasa a él no le importó dar a su hijo supongo que también cuando su hijo subía por el monte Golgota me imagino cuando el hijo de Dios subía con aquella cruz pesada y rugosa aquel madero me imagino que el padre sufriría viendo a su hijo como la tierra le escupía le escarnecía le llamaban demonio como su hijo iba a ser sacrificado por toda la humanidad pero sabes que pasa tanto al padre como al hijo no le importó porque te amaba porque quería que hoy estuvieras escuchando esta predicación porque quería salvarte a ti y a los tuyos no importa que enfermedad pueda haber hoy en el mundo no importa como el diablo quiera asustarnos nosotros tenemos una herencia incorruptible inmarcesible inmarcitable nosotros hoy tenemos una herencia que nos dejó el padre en ese monte de Golgota aunque le costaba mucho trabajo ver a su hijo Jesucristo subir hacia arriba aunque le costaba mucho trabajo ver como su hijo iba a ser crucificado pero no le importó porque amaba más tu casa amaba más a tu compañera y a tus hijos amaba la iglesia del cerro amaba la iglesia del templo a toda la iglesia universal hoy no tememos a nada ni a nadie tenemos a uno que tiene las llaves de la muerte su nombre es Jesús de Nazaret él venció el sepulcro él venció a la muerte y él venció al pecado dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aquí estamos señor Jesús para seguir predicando tu palabra para seguir trayendo almas al arrepentimiento no nos importa cuántos demonios se levanten porque yo sé que tú vas a plantar banderas señor tú ya nos has dado la victoria tú nos estás esperando en el reino de los cielos señor prepara tu iglesia trae las almas que han de ser salvas y llévanos contigo sácanos de este mundo de pecado no queremos vivir más aquí queremos sacrificar queremos quitar todo lo que nos estorba para poder ser lícitos de marchar contigo señor en el nombre poderoso de Jesús ayúdanos a valorar ese sacrificio que hizo tu hijo Jesucristo a valorar ese esfuerzo porque dice la Biblia en el capítulo 3 verso 16 del libro de Juan de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo como iba a hacer Abraham así hizo Dios lo que pasa es que la muerte de Isaac no hubiera valido para nada pero la muerte de Jesucristo ha removido las entrañas de la tierra la muerte de Jesucristo ha hecho que el diablo hoy esté indagando para arriba y para abajo a quien poder robar la muerte de Jesucristo ha dado vida ha dado restauración ha dado una esperanza nueva para los cristianos para los que hemos creído en su nombre y lo tenemos en el corazón hoy tengo que decir más que nunca gracias señor por ese sacrificio gracias señor por tu muerte en el calvario gracias padre por entregarnos a tu hijo para salvación de nuestros pecados gracias mi rey por todo en el nombre poderoso de Jesús los que lo crean los contentos los que están en sus casas ahora sintiendo como golpea su corazón y como sienten la gloria de Dios grita en tu casa no te importe grita un potente gloria a Dios reprendemos al diablo en el nombre de Jesús somos victoriosos no hay quien pueda con la iglesia del Señor no vale cualquier precio mira que te diga valor allá de una vez por todas la iglesia la iglesia ha costado un alto precio que ha sido la sangre de Jesucristo él la derramó toda por completo en el Gólgota por ti por mí no quiero lo que no te agrade no quiero lo que no te gusta quiero obedecerte quiero agradarte a ti en el nombre poderoso de Jesús oír la voz de Dios y quitar la voz del enemigo de mi mente que me dice no perdones que me dice que no perdones que me dice que lleve a las cosas de este mundo que me dice que mire los placeres no queremos oír más voces reprendemos todas las voces que vengan de parte de Satanás en el nombre de Jesús queremos la voz de Dios queremos la voz de Dios queremos la voz de Dios queremos seguir alabando predicando su nombre y predicando su palabra no nos importa la situación Señor no nos importa nuestro negocio no nos importa el dinero no nos importan las casas queremos que tu gloria no falte de nuestro lado queremos que tu bendición no falte de con nosotros no importa donde nos encontremos encerrados en un calabozo como Pablo y Sila seguiremos adorando seguiremos glorificando seguiremos cantando alabanzas a nuestro Dios no hay quien nos detenga ni la dificultad ni la enfermedad ni las pestilencias sabemos en quien hemos creído hoy estamos esperándonos y aquí te vas a quedar tú solo Satanás en esta tierra nos vamos para el cielo en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias mi Rey vivo tu palabra dentro de mi corazón gracias por esta porción de la palabra para todos ellos señores esta tarde gracias Señor sin merecer nada en medio de este caos creo creo que estamos viviendo el mejor tiempo de todos tenemos comida no trabajamos no tenemos estrés no tenemos que hacer solamente leer la palabra adorar glorificar estamos todo el día orando tenemos nuestras cadenas de oración tenemos nuestras predicaciones por Facebook Él cree que nos está extorsionando Él cree que nos está Él cree que nos está haciendo daño y nos está acercando más a nuestro Dios en el nombre de Jesús no hay quien pueda con la sabiduría de nuestro Dios grande es tu conocimiento grande es tu sabiduría aleluya hermanos gozoso en el nombre de Jesús agradecer a Dios una tarde más que hemos podido estar juntos predicando de la palabra deciros simplemente eso Dios siempre llega no hay tormenta eterna no importa como esté tu matrimonio no importa como esté tu casa no importa la enfermedad todas las tormentas terminan Cristo pronto abrirá la puerta de tu vida para que seas más feliz en el nombre de Jesús pero quita lo que te estorba y recibirás esa bendición que tanto estás esperando de Dios hasta aquí la palabra hasta aquí el consejo hermanos deciros que mañana nos volvemos a conectar a las 7 vale para poder seguir predicando su palabra y poder seguir glorificando su nombre amén amén que Dios bendiga todos los hogares de la faz de la tierra a la luce a la luce que Dios bendiga a la luce que Dios bendiga